Puntualidad extrema Faltaría más ¡Corta! Tiene un sentido del humor muy agudo No sabe cocinar, le estoy enseñando yo Es violinista, no tiene un duro, claro Mira como yo En eso se parece a mí Lo que más me gusta es que nos entendemos muy bien hablando Habla, aparte de todo lo demás, que es una cosa Y sabe discutir Mira, como yo No, no, tú no discutes, tú te cabreas que es distinto Perdona, perdona, perdona Te cabreas, te cabreas Otra cosa no, pero yo soy un gran discutidor Yo soy un polemista en acto Tú eres incapaz de cambiar de opinión Bueno, porque normalmente llevo razón Y en eso Ada se parece más a mí que a ti Porque tú es que no discutes nunca Como quieras ¿Ves? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Lo registras? Pero vamos, que me ha dado que Ada y yo nos parezcamos en eso Con quien folles contigo Sí, 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 sí Y por cierto, ¿qué tal en la cama? Sí, sí, sí Como yo Puntualidad extrema Me faltaría más, Luis Entonces ¿O sigue ya andando bien? Mejor Se ha vuelto más apasionada La otra noche Estábamos durmiendo A las tantas Y de pronto me despierto ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y la tengo encima Devorándome de una manera Brutal Una cosa terrorífica En plan bien, o sea Agresiva como masculina Sí, sí, me lo imagino No, no te lo puedes ni imaginar Me lo imagino, me lo estoy imaginando ¿Te lo imaginas? Lo imagino porque yo sé más que tú de estas cosas Claro No, no, lo mío con nada es muy especial No será tan especial Cuando a mí me pasa lo mismo ¿Qué quieres decir? Que no es una cosa tan rara Eso Ni te creas que eres el único Que con nada ¿Me entiendes? No Que yo también estoy saliendo con nada No me digas Muy bien, Lorenzo Eso era lo que me querías decir Que no es una cosa tan rara ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La conozco? No es una cosa tan rara Eso Y con ella, con esta chica Esto es un toma y daca Que no veas A veces no sé si soy el hombre o la mujer Es una cosa como que se pone ahí Que somos dos animales mitológicos, Luis Como antes trae Sí, eso es Eso es Lo mismo que me pasa a mí con nada Sí, lo mismito, Luis Lo mismito No, te enfades No, es que no me enfado Te enfadas Lo que pasa es que en las teorías, Luis Cabe todo Y eso es un saco donde la gente mete lo que le da la gana Mete la regadera, el jardinero, la camada de los padres Y es que no te rías Pero en la práctica de lo nuestro No te rías La práctica de lo nuestro ahí te la puedes imaginar Bueno, no será para tanto Que te digo yo que sí que es para tanto Bueno, ¿por qué no me la presentas? Vámonos los cuatro a cenar Ada, yo y vosotros dos No se puede eso Eso es una cosa que no se puede ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque vamos a ir de matrimonios aburridos Aguantándonos los bostezos ahora O sí, si quieres, sí No, no, si no quieres, no Gracias Gracias Gracias.